Participantes 2100 metros Se dio la salida Salió lento Secret Defender Y por dentro Vuelto Leña Con el ejemplar Papahito Van a disputar punta Secret Defender Rápidamente Se va acomodando afuera Dentro de Sweet Grimmie Por la parte de afuera I've been checking yard Secret Defender Se fue a la punta Papahito Se le acomoda en el segundo Vuelto Leña Está en el tercero Secret Defender Por delante Mantiene la delantera Con dos cuerpos Robin checking yard Segundo Papahito en el tercero Golgi Molly Está en el cuarto 22-4 El primer cuarto de milla Secret Defender Mantiene la delantera Por cuerpo y medio En el segundo lugar Papahito viene a buscarlo Robin checking yard Avanza en el tercero Después Sweet Grimmie Con Vuelto Leña Adelante Se mantiene siempre Secret Defender Papahito Por la parte de afuera Lo busca en el tercero Vuelto Leña Y aparece Puy Puy por dentro Adelante Secret Defender Mantiene dos cuerpos Papahito Sigue del segundo Tercero Puy Puy Por la parte interior Secret Defender Adelante Con cinco cuerpos El segundo Está Papahito El tercero Robin checking yard Gana Siempre Secret Defender Papahito Segundo Robin checking yard Llega en el tercero Más atrás Llega el caballo Número ocho Quality Kit En el último lugar Sweet Grimmie Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video